hola bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo talento rd hoy con muchas noticias entremos en materia al ozo que arremete en contra de roch y rd y dice que lo están utilizando como un condón papá papá el lío del bugatti ha hecho que algunos artistas queriendo opacar al dominicano alfa te hagan coro porque no te hacían coro antes a ti porque eres el condón del género eres el condón del movimiento urbano con talento no te lo voy a quitar el talento tú eres muy talentoso tú eres muy talentoso por un condón porque se ha unido un grupo para querer opacar al dominicano al chamaquito que se le ecapó al sistema y se le ecapó el movimiento y se le ecapó al 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 a la mierda tiene un nombre político eso establishment eso mismo y por querer hacer esa fuerza con él te están dando ese apoyo en otras noticias topo habla de roche y el alfa sobre el cual vía youtube dijo que el alfa fue que pegó a roche mundialmente yo prometí tres preguntas y de las tres preguntas sólo hay una sola que habla sobre la controversia de lo foco y roche yo creo yo creo yo creo que los minutos que me da instagram o el tiempo que me va a durar este vídeo para subir para yo expresar sobre eso creo que no vale la pena yo le prometo a ustedes truene llueva o 20 yo mañana en el despeluñe voy a hablar de ese tema voy a decir lo que yo pienso sobre ese tema ustedes saben cómo que yo me preso soy un tigre que digo lo que dice mi corazón por eso prefiero hacerlo en el despeluñe y no hacerlo por aquí ustedes saben que yo no estoy en view si no le digo ahorita voy a youtube a hacer mi respuesta no me interesa lo viú de mi canal de youtube ni voy a hacer vídeo ahora coincidencialmente mañana toca despeluñe porque mañana es miércoles yo mañana voy a dar mi respuesta voy a estudiar muy bien el vídeo de alofoque porque en verdad vi dame un título y sobre ese título lo estoy haciendo esta pregunta y para yo no hablar disparate porque una cosa el título una cosa el desarrollo yo prefiero después de este vídeo estudiar bien lo que dijo alofoque y yo de una respuesta en el día de mañana así que pasen buena noche lamentablemente de tres preguntas sólo me hicieron una y lamentablemente no tengo tiempo porque no estudiado bien ese vídeo y ustedes saben que yo cuando hago un comentario duro mucho analizando lo así que pasen buena noche en otras noticias rené calle 13 remete en contra de arcángel bueno salud acá yo mira personalmente por likes no enseñaría mi culo en las redes sociales pero si tuviera el culo de anita así bien cabrón estaría todos los días enseñándolo o si tuviera el culo de villano antillano o el culo de don omar estaría en tanga cabrón yendo a buscar las cartas en el buzón con un guille cabrón pero mi culo no es así mi culo está lleno de barro una mierda de culo pensándolo bien no importa cabrón aunque tengamos el culo que tengamos lo podemos enseñar porque eso no nos define como hombres o como mujeres así que damas o caballeros todos podemos enseñar nuestros culos estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso así que todos los que quieran enseñar su culo me lo pueden mandar directo al instagram no mentira es un chiste mándenmelo por favor no mándenmelo ahí llegó mi novia no me lo manden mándenme en otras noticias tv guns le manda fuego a roch y rd ellos dicen que ustedes se le viraron y todo vino después de la mañana de la alfa que el loco se puso aario conmigo entonces yo le monté su pila para ver que lo que porque él y yo no tratábamos así pero la gente me preguntaba bro que fue que tú te quedaste callado en la hilo tigre porque yo recibí un respeto a mí me llamaron los jerarcas los que saben tu no me puedes frontearme con una cámara y un espejo y una telomaster y yo lo respeto porque al final él es una fuerte de ingreso a las personas que están al lado yo le lleve privity al alcalde a su casa antes de sacarlo me divarió la vuelta me dijo no 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 yo no me coincidió que uno se montó cuando el tema aprendió que lo que estoy vivo del ritmo y con fulanito montaba el choco digo a quien ah pues yo estoy pegando discos para ustedes panadería con el alfa tuya el alfa es mío antes de jaraca y todo el mundo tú dijiste en una entrevista que ustedes se han buscado más de 30 millones de pesos tú sabes que yo al final soy el lápiz de oro hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete y si eres nuevo talento comenta para subirte a esta plataforma que va en crecimiento